la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. El asambleísta César Solórzano indicó al inicio de esta sesión de que existen varios pedidos de palabra e invitó a que los asambleístas que desean intervenir lleven adelante el respectivo, la respectiva solicitud. Vamos, no esté listo el asambleísta Israel Cruz, se va a dar paso a una nueva intervención. Recordar que quien intervino fue la asambleísta Verónica Guevara. Ella recordó que presentó ya una solicitud para que se modifiquen lo que contempla este proyecto de ley respecto a la operación de trisimotos, mototaxis, entre otros, de acuerdo a lo que determinen los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a esperar que ya se pueda activar también el micrófono del asambleísta. Asambleísta, recordarles, por favor, que tienen registradas una solicitud de palabra, por favor, si no desean intervenir, les pido por favor que retiren la misma. Tiene la palabra la asambleísta Teresa Benavides. Allí la indicación que da el asambleísta César Solórzano, quien está al frente de esta sesión plenaria. Se dará paso ahora al asambleísta por Manaví, Teresa Benavides. Vamos a escuchar y a ver si se encuentra habilitada también la asambleísta para que pueda intervenir en este debate. Lo que se discute, si usted en este momento recién se engancha la señal de los medios legislativos, es el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vía. Al recordar de que esta ley fue tramitada en esta instancia en el dos mil Jaime Olivo. Se da paso a una nueva intervención, se trata del asambleísta Jaime Olivo. Este proyecto de ley fue tramitado, como recordábamos, en esta instancia en segundo debate en el año dos mil veinte. Existen algunas solicitudes de palabra para realizar más aportes a la discusión de esta propuesta de normativa. Vemos ya en pantalla y escuchamos al asambleísta Olivo. Compañeros asambleístas, al pueblo ecuatoriano y a mi provincia de Cotopaxi, muy buenas tardes. Le agradezco por la oportunidad, señor presidente, en este tema, en esta reforma de esta ley orgánica de transporte terrestre y tránsito y seguridad vial, que es muy importante, señor presidente, no solamente para por esta reforma, sino creo que es un sentir de la gran mayoría que tienen relación con el transporte. Debo hacer conocer a usted, señor presidente, y a ustedes, compañeros asambleístas, que con fecha diecinueve de julio del dos mil dieciocho, presenté un un proyecto de reforma en cuanto al al transporte comunitario, en la cual tan amablemente el compañero presidente de la comisión y todos los miembros de la comisión, en este caso el compañero Fajo Gavilanes, a la cual debo felicitar, y como es un provinciano de la provincia de Bolívar, y que conoce y ha apalpado la necesidad de manera de manera práctica y de manera directa con las comunidades, con los pueblos y nacionalidades, es una necesidad muy importante para que de alguna manera el transporte comunitario sea reconocido en la presente ley. Debo manifestar y agradecer en este caso al presidente de la comisión y a todos los miembros de la comisión, en la cual me dieron la oportunidad de exponer y de recibirme en comisión, y debo decir de que no podemos a lo mejor en su gran mayoría recoger todas las expectativas de todos los proponentes, pero sí es un paso muy importante para esta reforma de la ley orgánica de transporte terrestre y seguridad vial. Solamente decir, señor presidente, y como lo había expresado, este transporte comunitario rural no tiene de ninguna manera una alteración o contraposición con el transporte urbano, porque este tipo de transporte realizado por los conductores de vehículos que se encuentran domiciliados en la comunidad, hacen recorrido de la cabecera comunal o rural hasta el circuito parroquial, cantonal, provincial, y viceversa. Lógicamente, previo al cumplimiento de normas de seguridad y autorización de la autoridad competente. Y yo debo poner hincapié, compañeros, y señor presidente, tenemos que pasar esta asamblea que muchas veces hemos sido realmente cuestionados sin verificar el esfuerzo, la labor, la responsabilidad que hemos hecho, en beneficio con sentido nacionales leyes, lamentablemente no hemos sido a lo mejor reconocidos, pero hoy en la actualidad, un claro ejemplo, en la aprobación de la ley orgánica de educación intercultural bilingüe, los profesores, las comunidades, los pueblos y nacionalidades están sumamente reconocidos a esta asamblea de este periodo, y muchos decían que a lo mejor no podríamos dar un paso alternativo en este en este sistema, pero hoy, como ustedes sabrán, toda la asamblea de mis compañeros de los ciento treinta y siete han sido reconocidos por los pueblos y nacionalidades, en este caso concreto de la educación intercultural bilingüe. Y cómo no decir, señor presidente, que con esta ley, o esta reforma de la ley orgánica, que se incluya el transporte comunitario, lógicamente será reconocido por todo el pueblo ecuatoriano, y en especialidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Nosotros no queremos que haya una competencia con el transporte urbano. Hoy, en la actualidad, hay que generar trabajo, hay que generar confianza en esta situación muy difícil, estimado presidente, tenemos que apoyar esa reactivación de los de los pequeños trabajadores, que de alguna manera, en caso concreto, de los conductores, que satisfacen las necesidades al ámbito de su territorio. Yo me pregunto, señor presidente, y compañeros asambleístas, no todos los vehículos de transporte, de cooperativa, llegan al lugar de su destino. Un claro ejemplo, en mi provincia de Cotopaxi, y en mis cantones, muchos estudiantes, hoy, a lo mejor, porque se están recibiendo clases de manera virtual, a lo mejor no hay esa necesidad, pero muchos estudiantes que estudian en Tunguragua, vienen por la noche, y lamentablemente, para llegar a sus territorios, a sus domicilios, ya no pueden encontrar servicios de cooperativa, porque lastimosamente son lugares destinados, y sobre todo, cuando la persona que necesita ese servicio, lo hacen pensando en la confianza, porque los mismos comuneros, los mismos compañeros de los pueblos y comunidades, saben y conoce la persona, y la persona que necesita este servicio, también es reconocido, porque somos parte de la comunidad, no solamente para pueblos y nacionalidades, sino también en los lugares, nuestros compañeros afroecuatorianos, monturios, campesinos, que para llevar sus bienes, lamentablemente, no existe el transporte a esos lugares. Por eso, yo creo que esta asamblea vamos a pasar a la historia de los pueblos más olvidados. Como vuelvo y lo repito, es una gran responsabilidad que tenemos frente a toda la familia del transporte. Hoy, en la actualidad, lamentablemente, muchas veces están quebrados el transporte, no solamente a nivel rural, sino también a nivel urbano, porque más allá, debo reconocer, el transporte en todas las provincias se maneja a través del turismo, por ejemplo, el turismo comunitario, que llegan a los lugares de territorios y pueblos y nacionalidades. Pero hoy, en la actualidad, ya no hay turistas. Por esta pandemia, lamentablemente, han dejado de visitar, y por eso, en las comparecencias anteriores, hemos escuchado, por ejemplo, al compañero de conductor o dirigente de la cooperativa de nuestra provincia, Javier Díaz de Ofrío, él ha manifestado que, lamentablemente, hoy ya no vienen los turistas. Entonces, queremos llegar, que tarde o temprano vengan nuestros turistas a visitar, y para ello necesitamos un transporte comunitario que dé servicio de turismo hacia esos lugares. Finalmente, señor presidente, a fin de que no existan interpretaciones de las autoridades de diferentes maneras, le solicito, compañero presidente Fafu Gavilanes, si ya se reconoce el transporte comunitario, no es indispensable nuevamente repetir en la cuadregísima, en el, en la disposición general cuadregísima novena, en la cual no es útil que vaya a esta disposición general de la cuadregísima novena, porque naturalmente ya está reconocido y daría a unas interpretaciones muchas veces de las autoridades competentes de diferente manera. Entonces, en ese sentido, ya le voy a hacer ingresar por escrito, compañero Fafu Gavilanes, y a la comisión, a fin de que recojan. Esta disposición general no debería ir, porque se está repitiendo y existiría a interpretaciones contradictorias, y eso no es el sentido. naturalmente, yo creo que se lo hizo con sentido positivo, pero en el fondo del asunto, no debería ir esta disposición general. Por eso, estimado presidente Fafu Gavilanes, yo solicito que se, que se quite esta disposición, porque nuevamente se alteraría la seguridad en la cual se hace hincapié. Eso ya le corresponde a la autoridad competente para controlar la eficacia, la seguridad del transporte, a todo nivel, razón por la cual no debería ir esta disposición general. Mi estimado presidente, ya le voy a ingresar por escrito, a fin de que esta observación sea recogida. Por eso, finalmente, debo decir y agradecer y felicitar al compañero presidente de la comisión y a los miembros, como usted conoce, compañero Fafu, usted conoce, porque es de un territorio, porque es de una provincia, conoce y usted ha visitado a los territorios, a las comunidades, a los pueblos. Usted conoce esa necesidad. Habíamos conversado de que usted ha palpado esa necesidad, y por eso creo que todos los compañeros vamos, de alguna manera, a contribuir un granito de carrera para que sea reconocido el transporte comunitario para todos. No solamente va a ser solamente el beneficio, solamente para los compañeros que muchas veces dicen, tal vez será de los territorios comunitarios, sino más bien en sentido general la ley se construye para todos. Y al ser un territorio, al ser comunidades, al ser nacionalidades, la constitución claramente reconoce el estado intercultural y plurinacional, como lo dice el artículo uno de la constitución, y más allá, el artículo cincuenta y siete de los derechos colectivos. Aquí en mi provincia de Cotopaxi existe alta demanda de los compañeros que no pueden llegar a sus territorios. Por ejemplo, un claro ejemplo, en el cantón Salcedo, la provincia de Cotopaxi, tienen que llegar a territorios lejanos, a Cumbijín, y ya por las noches no existe ese transporte. ¿Y quién va a dar esa solución? Los mismos conductores de la comunidad. No va a interferir el transporte urbano o el trabajo urbano, compañero Favo. Por eso le solicito que ya voy a ingresar por escrito, se quite esta disposición general cuadragésima novena, en la cual no podría contradecir porque ya se reconoce, sino más bien en el ámbito del reglamento, ahí ya la autoridad que está encargada tendrá que adecuar esta norma, esta reforma, en el sentido más favorable para que se ponga plena vigencia de esta reforma. Y en sentido general a ley, la reforma es muy importante, pero en el asunto concreto tenía que haber manifestado y ahí en general creo que la gran mayoría de transportistas, los conductores, que muchas veces están sin trabajo por haber perdido los puntos en su licencia, hoy en esta reforma se da esa posibilidad de recuperar los puntos, porque se atentaba directamente contra el derecho al trabajo, porque hoy están en la desocupación, lógicamente tendrán que seguir su proceso de capacitación para la recuperación y de esta manera no se quede en el desempleo y que muchas veces son padres de familia. Razón por la cual, señor presidente, solicito de antemano el apoyo y creo que vamos a dar una respuesta para el gremio del transportista esta reforma que es muy importante. Y usted, compañero Fajo, Fajo Gavilanes, conocedor de las necesidades del transporte a nivel del país que usted ha recorrido, también no solamente a nivel urbano, sino también a los territorios, pueblos y nacionalidades. Pero con esta disposición que usted de alguna manera trata de incluir, lamentablemente daría interpretaciones muy difíciles de cumplimiento y una ley tiene que llegar al ciudadano, al territorio. La asambleísta, Olivo, le pido por favor para haber acogido por su intervención. Muchas gracias, señor presidente, y aspiro que sea acogido mi observación. Muy amable, señor presidente, y un saludo a todos, especialmente a mi provincia de Cotopaxi. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Guiñaga. Asambleísta, buenas tardes. Era la intervención del asambleísta ProCotopaxi, Jaime Olivo. La intervención número 20 a lo largo de este segundo debate. Se ha anunciado la participación del asambleísta Marcela Aguiñaga, así ha indicado el presidente encargado de dirigir.